¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos, hoy nos encontramos en el Palacio Municipal de Zapopan, donde el presidente Pablo Lemus va a dar el grito en unos momentos, Regina. Sí, pero a pesar de que hay pandemia y el COVID, todavía se va a dar, como el año pasado también y todos los pasados. Sí, Regina, pero la energía siempre va a ser la misma aquí. Siempre van a dar el grito con unas ganas, pero para morirse. Y claro, pues a celebrar. ¿Por qué? Porque es la noche el 15 de septiembre, la más importante para México. Así que... ¡Comenzamos! En unos dos minutos va a pasar el presidente a dar el grito de independencia, así que, pues, está, date pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Mexicanos! ¡Zapopanas! ¡Zapopanas! ¡Y zapopanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva Aldama! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Altagracia Mercado! ¡Viva Zapopan! ¡Viva Jalisco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues las distintas modalidades que hemos tenido en los últimos años en El Grito la presencial con miles y miles de ciudadanos que venían a presenciar este grito de independencia con todas las festividades, la verbena popular, la música, el bailongo y demás. El año pasado que fue completamente digital y este año, bueno, pues que fue en vivo, poquitas personas que iban pasando, pero siempre con una gran emoción sin duda alguna, recordando a los héroes que nos dieron patria y recordando sobre todo nuestros valores cívicos, históricos, patrios, México. Sí, sobre todo es vivir la emoción de dar el grito, que es lo principal de venir aquí, la emoción de ser mexicano, de toda su comida, toda la cultura que tiene detrás de México, porque no solo es dar el grito, es sentir a México en todos lados, en la calle, en tu casa, a donde quieras que vayas, México te sigue. Pues sin duda alguna, y eso se demuestra en lo que tú mencionas, Rafa, o sea, la mexicanidad lo gozamos en la gastronomía, lo gozamos en nuestra bandera nacional, lo gozamos en nuestras canciones, en nuestra música, en los bailables, en la charrería, en nuestras festividades y en nuestra forma de ser, porque somos alegres, somos cotorros, somos buena onda y pues esto también se nota en las fiestas patrias y es lo que queremos transmitir. Yo la verdad, cada vez que estoy gritando la arenga, nombrando a los héroes patrios y demás y gritando el viva México, se me pone la piel chiquita, es una cosa preciosa y más claro cuando tenemos la presencia de mucha gente que te acompaña en la arenga, en los gritos del viva México, ¡ay, híjole! se te empieza a poner todo chinito y se siente muy bonito. Fíjate que estamos un poquito tristes porque ya te vas de Zapopan, dejas la ciudad de los niños y las niñas, pero esperemos que para Guadalajara sigas así, no dejes a todos los niños que le apoyaste bastante, niños y niñas aquí en Guadalajara, cómo abriste las colmenas, que a nosotros nos tocó ir y platícanos qué va a pasar para allá, para Guadalajara. Bueno, primero claro que tengo sentimientos encontrados, Zapopan ha sido para mí la experiencia más bonita de mi vida, tanto en la parte profesional como en la parte personal y claro que tengo sentimientos encontrados de irme de un municipio tan bello como este, pero lo que yo les he dicho a las Zapopanas y a los Zapopanos es que no me voy porque de alguna forma me quedo, pues desde donde esté, desde donde esté toda mi vida voy a seguir trabajando por Zapopan, por la enorme gratitud que le tengo a toda esta gente, pero también debo reconocer que estoy muy contento con el reto de poder gobernar Guadalajara, para mí la ciudad más importante que tiene México, la por cierto, por cierto, la esencia de la mexicanidad es Guadalajara, quien hable de México a nivel internacional, lo primero que piensa es en Guadalajara, entonces imaginen el reto tan grande y claro que las políticas públicas que establecimos en Zapopan para niñas, para niños como las colmenas, como las unidades deportivas, los centros culturales, lo vamos a llevar a Guadalajara y lo que estoy esperando, bueno, pues es trabajar con las niñas, con los niños, con las familias de La Perla, Tapatía y bueno, poder consolidar lo que es un proyecto de ciudad en los dos municipios más importantes, no sólo de Jalisco, sino yo diría dos de los municipios más importantes de México. Sí, porque como tú dices, Guadalajara puede ser la ciudad más importante de México, porque cuando un extranjero piensa, México, ah, jarabe de tapatío, tequila, las adelitas, mariachis, pues se piensa en Guadalajara. Sin duda alguna, los mariachis, la charrería, bueno, el tequila que aunque es del municipio de Tequila, la realidad es que la gente lo liga con Guadalajara, esa es la realidad de las cosas, las adelitas, etcétera, pues todo esto tiene que ver con nuestra ciudad, el mariachi, la música, ídolos que hemos tenido aquí, no, o sea, podemos recordar desde el mariachi Vargas de Tecalitlán, don Vicente Fernández, que hay que mandarle un saludo y deseándole una pronta recuperación al potrillo, todo esto pues tiene que ver con Guadalajara, además es una tierra también de, además de grandes artistas, de grandes deportistas, ¿no?, que, bueno, pues han marcado pauta a nivel internacional y, bueno, pues nosotros también tenemos la obligación de en conjunto seguir trabajando para llevar a Guadalajara, a lo que todos estamos buscando, que sea la mejor ciudad del mundo. Y yo te quería preguntar, ¿tú qué crees que le deje la pandemia a los niños, ya que tuvieron que estar como un año encerrados y no pudieron ir a la escuela? Mira, Regina, yo creo que es un aprendizaje importante y te voy a platicar una anécdota de lo que me decía mi hija más chiquita, me decía, mira papá, yo no estoy aprendiendo mucho en línea y lo peor es que se me está olvidando lo que había aprendido. Y, bueno, pues esto nos describe la dificultad que tuvieron maestras, maestros, alumnos para poder recibir las clases en la virtualidad, clases en línea, por televisión, según sea el caso. Por lo tanto, creo que el regreso a clases lo debemos de ponderar. Y fíjense que he ido, tanto fui a un preescolar, fui a una primaria, hoy estuve en una secundaria y las niñas, los niños, los jóvenes están felices de regresar a la presencialidad. Porque me dicen, ya extrañaba a mis compañeros, ya extrañaba a jugar, ya extrañaba a mis maestros, qué padre regresar. Y entonces, pues te diste cuenta que verdaderamente es extraordinariamente importante convivir con los demás, el poder tener amigos, el poder estar dentro de una escuela, es algo muy bonito. Y, bueno, pues yo creo que esta es la gran enseñanza, ponderar las cosas tan bonitas que tenemos dentro de nuestras escuelas. Bueno, pues ya nos despedimos y muchas gracias por habernos invitado. Aquí el grito es una experiencia inolvidable estar en Zapopan. Y ahora que te vas a Guadalajara, esperemos estar allá el próximo año. Pues allá los espero, en el Palacio Municipal de Guadalajara. Allá no me toca dar el grito, eso también hay que decirlo, porque en Guadalajara el grito lo da el gobernador del Estado, en Palacio de Gobierno, y por lo tanto, al estar uno frente al otro, me refiero prácticamente uno frente al otro, el Palacio de Gobierno con el Palacio Municipal, la costumbre es que solamente el gobernador da el grito. Pero con mucho gusto los estaré invitando allá a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Y luego, y luego Dios dirá. Y pues muchas gracias por la entrevista, ya nos despedimos. ¿Quieres agregar algo más o ya sería todo? Yo sabes que yo sí quiero agregar algo. Muchas gracias. Lo único que quiero agregar es gracias, gracias a ustedes, Rafa y Regina. Gracias a las Zapopanas y a los Zapopanos por todo su cariño durante estos seis años. Y bueno, pues a la Perla Tapatía, a sus habitantes, decirles que no les voy a fallar, que voy a trabajar mucho y que nos va a ir muy bien, porque todos queremos mucho a nuestra ciudad. Esperemos lo que hayas hecho con Zapopan Lagos, con Guadalajara, y no solo con Guadalajara, con México. Ojalá, mi querido Rafa, ojalá que así sea. Yo por mi parte seguiré trabajando y sobre todo muy cercano de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. 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 Gracias.